Oye, en sante, bueno, salute, salud, fuerza para el canal, chacho, cómo está el agua, está más buena, ¿no? Está muy buenísima, sabrosa, como ella sola, tío, como un cardo de pelotas, tiene un chardonnay quizás, tiene buque, tanto ácido, pero tiene cuerpo, tiene carácter, aroma, tiene recorrido en boca, quizás tiene un poco de Europa, un poco de esperanza, un poco de talante también, quizás estamos de acuerdo en que a lo mejor esta agua... Tiene anchura de hombro, creo que vamos por el mismo sitio. Tiro de tres, quizás tenga una mano que podría pegar ochas como panes, pero la utiliza para solucionar problemas. Para plantear mociones. Para plantear y ganar mociones. Quizás esta agua la expulsaron de un partido y volvió, como decís, campeador. Quizás esta agua la mearon, este agua, este agua la mearon, se fue por el conducto del alcantarillado, llegó al mar, se evaporó con la fuerza del sol y volvió y llovió sobre tu puta cara. ¿De forma de lluvia divina? Quizás tu meada te cayó en la cara. ¿Susana Díaz? ¿Ah? No voy a decir nombre. Quizás sea Pedro Sánchez. Vamos a decirlo, vamos a decirlo. Quizás esta agua está tan buena que te ha... En Santé. En Santé. En Santé. ¿Por qué Pedro Sánchez? ¡Ah! Es que... Llego cortaba ya aquí. Ya está, sé que tampoco... Es que todo ha vuelto a su sitio. Sí. Bueno, ha vuelto a un sitio mejor. Mira, has visto que moreno estoy. ¿Sabes cuando aparcas en la puerta de tu casa que tienes miedo a llevarte el coche? Pero dices, bueno, joder, es que mi mujer está de parto. Entonces, ¿sabes? Hay que mover el coche algún día. Lo utiliza y cuando vuelve tiene un sitio que está incluso más cerca de tu casa. Incluso mejor. Pues eso es lo que ha pasado. Te estoy diciendo. Dos horas llevo... En lo que va de semana, dos horas al sol. De circunstancias de la calle. Mira qué moreno esto es. Muy bien, tío. Y está blanco toda la vida. Además, huelen bien. Huele muy bien. Pedro Sánchez. El moreno y... Pedro Sánchez. ¿Y eso de qué? ¿Pedro Sánchez también? Bueno, Pedro Sánchez a través de Dove. De su delante Dove. O sea, con una edición especial. Edición especial Pedro Sánchez. Con mucha Europa. Muchas ganas de tirar para adelante. Muchas cañas también. Con ganas de ser malos. Sí. Sí, 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 sí. Con mucha paridad en el olor y suavidad. Y nada, creo que Dove a tener clavos ahí. Y mira que hay una oferta de geles de baño. Hay competencia. Bueno, Desodorante, su gran competidor es Axe. Mira que a mí Axe no... No. No. Axe para... Axe a mí me parece que es de tío guarro. O sea, no de guarro de falta de higiene. De tío con intenciones... Sin educación ninguna, ¿no? Sin educación ninguna. Con intenciones más bien tirando a feas. Fíjate lo que te digo. A lo mejor... Si fuera una tía, yo no me iba con un tío que se echa Axe. Sinceramente. No es el tipo de hombre que yo... Por lo que pueda pasar. Que yo le abro la puerta. Hombre, es que... Si tú ves ese reclamo publicitario y notas que te estás pelando a ti... Algo va mal en tu corazón, amigo. Es que además que huele un poco... A Red de Sting, ¿no? Huele a grápula, ¿no? A decadencia. Es que... Huele a vinagre, ¿no? No tiene algo de vinagre, ¿no? No, un hombre que... Bueno, para un perro detective... No, Axe, la ardilla detective... Axe, un perro diferente... No, no. Axe, la ardilla... Roedura. Investigadora. De accidentes laborales. Axe, el cobrador del FRAC. No, no. De Axes. Como nombre de grupo... Sí, pero un grupo que te... Te gana un Crea Murcia como mucho. Gana un Crea Murcia. Un Vente Pijo. Toca en el Vente Pijo. Gana el concurso de Revolver al año siguiente. Si acaso se rumorea que puede ser que vaya a tocar en la mar de música, pero luego no toca. Puede ser que luego... Porque luego ese día... Lo hace. Y luego ya te vuelve al taller de tu padre. Gana el concurso de Revolver. Y Rubén Suzuki ponga música después de ello. Y te la mezcla con Izal. Pero ya se disuelve el grupo. Y cada vez se pone separado a la canción de todos de nuevo. O eso al taller de tu padre. Al taller de tu madre. Sí, no tiene muchos recorridos ese nombre. No, Axia. Eso sí. Dime nombres de grupos con nombre y apellido. O sea, que formen... Que vengan. León Benavente. León Benavente. Muy bien. Antonio Lafont. León Benavente. Ehh... 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 No sé... Frank Ferdinand. Frank Ferdinand, por ejemplo. Pero yo tengo uno mejor. El otro día lo dijo un amigo. Y dije... No te haces una idea. Un grupo para llegar más allá del que la Murcia. Para llegar a Radio Tres incluso. A los corazones. Uff... Para llegar... A Europa. Para llegar y conquistar Europa. Y quedarte en Europa. No para llegar y quedarte. Pedro Sánchez. ¿Quién toca en el escenario genio que en ahora? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Puf. Y ya va ganando 1-0. Claro. No han enchufado el guitarro. No han probado los tambores y ya van ganando. No. Ya van ganando. Si es que pega pato. Sinceramente. Un equipo de fútbol. Contra aquí juega el Habana la semana que viene. Contra Pedro Sánchez. Porque no se va a generar autobús. Oye. Bodegas Pedro Sánchez. Bodegas Pedro Sánchez. Puf. Mira que no me gusta. No soy vinatero yo. Hombre. Un vino Pedro Sánchez. Un tempranillo bueno. El Monastero bueno. Bueno. Un Pedro Sánchez bueno. Un vino blanco fresco. Un vino de reserva de 2003. Una añada muy buena. Puf. Me lo debo yo. Me lo tienen que quitar. Pero te digo. ¿Sabes cuál es la añada buena? Va a ser la de 2018. Hombre. Ahí va que... Buena uva. Buena uva. El Monastero va a ser buena. Así que Juan Carrión. Ponte las pilas que ha llegado Pedro Sánchez. Juan Carrión ponte las pilas. Porque Pedro Sánchez mete caña. Yo no quiero decir nada. Pero creo que hoy he llegado antes al trabajo incluso. Pero será porque ha andado más rápido tío. Igual hoy tal vez levantado antes. No. Yo creo que Pedro Sánchez es de estas personas que tiran... Que empujan. Que hacen así. ¿Cómo? Te levantan ¿no? Que sí. Que empujan. Que meten caña. Que tendrá que haber tío. Sí. Rajoy por lo que sea no era de hacer así. Yo la verdad es que he notado también que la siesta... Sabes tú que yo me acuesto muy tarde y luego necesito una siesta cinga. Las duermos mejor ahora. Te acuesto muy tarde porque tú quieres también. Sí, sí. En circunstancias. Llamarlo de aquí. Pero me acuesto tarde. Y la siesta ya no me molesta. El mosquito cercano al río Segura no me molesta ya. Y eso es Pedro Sánchez también. Eso es Pedro Sánchez. Eso es totalmente Pedro Sánchez. Ha ganado Pedro Sánchez y el mosquito se ha dado cuenta que se pone las pilas o... Y yo viniendo para acá. No había aparcamiento. O sea, no habían coches casi. Hay aparcamiento. Yo creo que con eso también hemos ganado con Pedro. Yo ya me permito decir Pedro también. Pedro. Me gusta a mí. Pedro. Pedro. Pedro Sánchez. Claro que ahora que ha ganado aquella táctica que tuvo de quitarse las vocales ha demostrado que quizá era una táctica que necesitaba unos años para que la entendiéramos. Quizá estaba adelantado a su tiempo. Claro. Porque luego salió Pure Gun estos que... Claro, sí. Es como la del Underground en su momento. Nadie lo ha entendido y ahora todo el mundo flipa con la del Underground. Pero Pedro Sánchez, lo mismo. Anda que no se rió la gente. Anda que no se rió la gente. Yo sabía que ahí había algo. Yo no me reí. Sabía que en esa ausencia de vocales había inclusión de algo. Te he quitado las vocales pero te voy a dar algo. A lo mejor tardó cinco años dártelo. Y el tío ha hecho que... ¿Y qué te ha dado? Y el tío ha hecho que lo veamos. Puñetazo en la boca. Y el tío ha hecho que lo veamos. Yo la verdad es que... Yo he perdido peso, incluso. Desde que ha llegado Pedro Sánchez. No sé si me lo notas. Bueno, ha perdido peso porque no cenaste. No tiene nada que ver. Pedro Sánchez. No, no, no. O sea, yo he visto que no... Que no tiene nada en el frío, tío. O sea, no... Bueno. Pero no tengo nada en el frío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha salido el sol? ¿Por qué no has cobrado abajo? No. ¿Por qué ha salido el sol? Tampoco he cobrado, pero... Ha salido el sol. Oye. Mira, yo creo que... Que me lleno. Dani, ya estoy. Y ya está la cosa. Estoy de acuerdo contigo. Hay que... Pedro Sánchez... Joder. Yo me noto más grácil, tío. Las cosas me van mejor. Aquí no las van mejor. Sí, hombre. Pero la pista de cuatro casos está más buena de Pedro Sánchez. Incluso la de Tarradellas, que no suele ser muy buena de cuatro casos. No quería decirlo porque ya parece que tú ya... ¿Crees que yo estoy sacando las cosas de quicio? No, no, pero... Eso te iba a decir. Bueno, tampoco he probado la... Desde que está Pedro no he probado bocado también. Esta noche te invito yo a una. Que no, que no, que no. Que sí, que sí. Porque no puede ser que... Porque ya lleva Pedro Sánchez y las cosas vayan mejor. Dejad de comer, tío. Si es que... Te lo estás llevando... No lo necesito, tío. Que estoy bien. No, no. Tío, me alimento de la esperanza. Vamos a ver, Daniel. Mi bocadillo de hoy se llama Pedro Sánchez. ¿Qué lleva el Pedro Sánchez? Pues mira. Europa llevará. Lleva Europa. Lleva Pimiento. Metafórico. Lleva Indy. Lleva Indy. Lleva Oyuelos. Talante. Talante. Talante de... Talante rayado, ¿no? Talante rayado. Esperanza. ¿Él le ha dicho ya? Un doble de Esperanza, ¿no? Doble de Esperanza. O sea, Esperanza con el pan, luego mete el Talante y la Esperanza otra vez. Antes de meterlo al uno, después de... Me gusta tostar el pan y echarle de Esperanza. Y la Esperanza se te derrite. Uh, eso. Claro. Y luego con el Talante rayado. Esperanza fresca tiene que ser. Me gusta descongelar. Descongelar no está tan fresca, te recomiendo. No está tan fresca, pero ya queda mejor, casa mejor con el pan tostado. Esperanza descongelar. Lomo. Lomo también, metafórico, eso sí. Lomo de la vieja, del animal muerto, ¿no? De la vieja política, ¿no? De la vieja política. Lomo de... Quizá un lomo de alguien que se llama M.R... No, no. No, no. No, él no es revanchista. No, quiero yo... No. Ni él quiere tampoco. Diálogo llevar al bocadillo. Diálogo tiene. Diálogo en polvo o... No, me gusta fileteado. Marcado, marcado la plancha. Vuelto y vuelto. Vuelto y vuelto. Pues no he probado yo el... Pero ese es de lo que me pienso alimentar. Es que me parece mal, o sea... ¿No se siente hacer agua pensando en el bocadillo Pedro Sánchez? Por supuesto. Pero es que yo ya lo estoy comiendo a todas horas ya. Dani, creo que... Vamos a ver. Bueno, el mundo está yendo... Escúchame. Sí, sí, sí. Es cierto que el mundo está yendo mejor. Pero necesitas unos nutrientes en tu organismo para disfrutar eso y para ser capaz de explotarlo. Y esos nutrientes, el ser humano, entre otras cosas, los adquiere a través de alimentos, tío. Así que te pido, por favor, que vuelvas a comer y dejas esta tontería. No comer porque te vas a morir y no vas a enterarte de las cosas buenas que va a hacer Pedro Sánchez. Te he escuchado, ¿vale? Ahora he escuchado de todo. A mí no... Es que no me va a tener ni que escuchar a mí. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Cierra el ojo. ¿Vale? ¿Ahora? ¿Ahora qué? Pon atención, escucha. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez Pedro Sánchez